Cuenta la gente, allá en el pago, lo sucedido entre los hermanos Cuando él volvía, la jornada, agua y comida, jamás se encontraba En salud, diría, de soportarla, la llevo al monte para cacilarla Conquista y grita, busca su hermano, la cual se llama y vive pelando Sobre un árbol, ella esperaba, mientras el mozo de allí saltaba A su reclamo, lo llevo el viento, en su gana y ganta, que cumple el lamento Esta leyenda, cuanto a mirarse, que los hermanos no dejen amarse Conquista y grita, busca su hermano, la cual se llama y vive pelando Si señor, muchísimas gracias, eh Espero que sea hasta la próxima, sigan disfrutando, vamos a seguir compartiendo, eh Muchas gracias